y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para este canal esta vez vamos a continuar con un nuevo vídeo de gta y fibe online ok preguntarán por qué el coche ya está medio destruido es que un cholo el cholo que está por aquí prácticamente ese cholo de ahí pues es de tepito y me empezó a andar y estar el coche ok pero ya tampoco hay tanto problema que perdón por no traer el vídeo ayer hoy es viernes y ayer salió este nuevo coche bueno no salió como tal yo creo que lo activaron porque este coche ya estaba en el modo campaña porque me acuerdo que había una misión de robarlo y que ahí está la moto del cholo de robarlo y que no sé qué que no sé qué que no sé qué tenía como armas especiales no y espero que también tenga armas especiales este sí que no ya para hacer el vídeo rápido vamos a tener lo rápido que ya no me gusta ya los vídeos de 25 minutos de que quise de frenos de carreras motor al máximo explosivos no muchas gracias claxon el bucle festivo de halloween bueno pues ahorita como es como es navidad no ponemos este como es de navidad claro que si los faros desean no diseño esto color ponemos un color como un color bueno no sé todavía la verdad no sé por qué no sé por qué no vamos a saber el color todavía entonces bueno pintura pintura no ahorita no muchas gracias armas se coloca y tiene armas tiene armas vender suspensión rebajadas y transmisión a tope turbo tuneados armas a espera de tantito ruedas las ruedas ventanillas claro de casi y ruedas ok empezamos por no empezamos por pintura ya hicimos todo esto luz de matrícula pintura lo que esto es todo lo que tiene el coche ok es un tono rápido es un tono rápido pintura vamos a poner pues como en la película no como en la película yo creo que si se parece plateado 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 este es el aston martin de james bondo en 007 creo creo que si no creo que si no es el aston martin debe no sé qué pero total que esto es de 007 que tiene estas armas aquí y todo y estoy estoy bien drogado perdón ok solo tenemos color principal armas secundarias armas secundarias son con pinchos y resbaladiza ok qué es esto se pone pinchos aquí o esto resbaladiza vamos a probar los pinchos 94 mil dólares y vendernos muchas gracias suspensión ya está transmisión o que las luces las luces en kits de neón color de neón lo dejamos con que azul eléctrico si azul eléctrico se los dejamos y yo creo que ya nos faltaría nada más las armas armas ametralladoras montadas que tenemos ametralladoras 109 mil y las ruedas unas ruedas rápidas todoterreno ahora como que le ponemos cuáles son las que tiene pues éstas me gustan si les digo yo creo que solamente tiene no porque estoy poniendo todo terreno que cambió la forma de los todo terreno si miran creo que cambió el aspecto de los de las llantas todoterreno ya no son iguales creo creo no lo sé a ver de lujo no 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 le queda de lowrider a ver qué son estas las que más o menos cromadas no se merecen unas llantas cromadas que además no me cuestan nada no sé cómo que le ponemos pues estas son las mismas prácticamente solamente para ponerle poderles pintarlas a no se hicieron están cromadas no 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 cromadas personalizas claro que y es antibalas y humo le ponemos un humo que un humo azul no sea un humo azul ventanillas ya están entonces solamente nos quedaría de probarlo ya cuatro minutitos aquí tenemos rápido menos de que como de 12 minutos para creer esto de 11 tenemos aquí esta cosa vamos a ver primero la velocidad un poquito de velocidad no a ver un poquito de test de velocidad no queda este porque por dentro es igual que todos a ver a ver ya llegamos a 100 y eso es esto estuvo demasiado cerca menos mal que soy toretto y lo puedo controlar sí como 120 más o menos como que tiene mucha luz esto vamos a ver con exactitud con aquí con nuestra cámara de iphone aquí está a cuánto llegamos si 120 120 aunque aquí tenemos aquí los viejos 80 100 110 120 130 si a lo mejor son las edad máximas como 130 en estas medio bajadas un bordillo que agarras 60 130 y ya vamos a probar las armas no a ver esto que es pinchos a yo pensé que yo pensé que iba a ser como perdón yo pensé que iba a ser como un este como en el modo campaña que a ver si encuentro la misión por eso voy a intentar hacer este vídeo cortito a ver si encuentro la misión para más o menos mostrar este coche porque el modo campaña creo que se podría este tirar pinchos y como que se abre una tira de pinchos y como que les reventaba a todos los neumáticos a todos en este caso pues nada más tira con una mina y ya les explota la llanta no en este caso pues nada más serviría para este entonces yo creo que la más útil es resbaladiza porque todos los jugadores en el juego tienen ya las ruedas blindadas entonces yo creo que no va a ser de mucha utilidad ya después luego se la cambio ya después luego se la cambio ametralladora a ver las ametralladoras como están las ametralladoras muy bien muy bien muy bien muy bien ok ya la maté uy 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 espérate 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 ok típicas ametralladoras están pues si destruyen rápido destruyen rápido ya la maté perfecto ahí está pues si son como ametralladoras normales uy por qué parecioso son ametralladoras normales vamos a ver a los policías un poquito de persecución aquí hay una mina otra mina amigo ahí está ya ya lleva las llantas pinchadas o sea a lo mejor para los para como tal persecuciones yo creo que sí sirve pero vamos a intentar juntar las 3 estrellas o 4 si es posible ahora aquí rápido ok 3 estrellas vamos a ver ya que nos empiezan a perseguir con más intensidad hierro pariente ok ya tengo la musiquita déjenla desactivo musiquita no muchas gracias sonido quítate 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 ahí está ok por favor persiganme no 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 quiero que me persigan me persigan y cuando quiero que me persigan no me persigan ahí está a ver fierro pariente ok ok si funciona para las persecuciones si funciona para las persecuciones pues como lo normal minas que explotan las llantas también están las minas que ya las vimos en arena war que son las que resbalan ok resbalan los coches así como si fuera aceite y ya pues la ametralladora pues podemos usar armas a ver C4 si podemos usar C4 ahí está C4 y también podemos usar la ametralladora que ya me la pasé y me da flojera regresar a ver si puedo encontrarla otra vez ahí está la ametralladora si le damos al tanque de combustible pues va a exagerar más rápido esperate pues si es una ametralladora normal y también me quiero meter aquí rápido ok el claxon ahí está y a ver quiero ver cuántos este C4 se resiste a ver si es como el Ruinar 2000 que resiste como 12 a ver aquí está a ver cuántos C4 uno bueno no pues nada más resiste un C4 pues aquí quedó el Aston Martin creo que sí ¿no? es B0, B0, B7 el Aston Martin pues ya si es cierto tengo puntería libre pues ya soy aquí terrorista ahí está pues aquí quedó ya es un coche bastante bastante entretenido yo creo que sí le podemos sacar un juego a esto con así en una persecución o no sé qué yo creo que para jugadores como tal no porque o preso el MK2 y ya te moriste entonces este como tal pues para NPCs y todo eso pues es divertido es un coche divertido yo creo que me parece muy caro cuesta un millón no sé qué no sé qué aquí está un millón cuatrocientos setenta mil está bastante carito yo creo que para lo que es bueno pues aquí llego medio el review medio turno así que bueno por dos ya lo había dicho antes así que bueno pingüino drogado ya nos despedimos nos vemos en la próxima un millón cuatrocientos setenta mil 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 doscientos setenta mil que halle un millón cuatrocientos setenta